A continuación, Un Pequeño Poema, autor y compositor Pacho Toro. Hay un pequeño poema que baña mi cuerpo y adorna mi edad, cerca de ti que lo he escrito si quieres mirar. Habla de todo un poquito y si algo no entiendes pregunta por mí, sabes que nunca me alejo, estaré por ahí. Acosando el reloj, y que pasen las horas, el bus que no perdona, no pregunto por ti. El frío y la mañana, no son un buen amigo, si estuviera contigo, sería más feliz. Hay un pequeño poema que quiero que guardes en tu maletín, antes que toda la escuela se entere de mí. Y el tiempo terminó, yo quedé en mi lonchera, mi alma que te espera, y alcanza pa' los dos. Me inventaré la forma, de encontrar en mis libros, un poco de cariño, el que hizo falta hoy. Y el tiempo terminó, y el tiempo terminó, yo quedé en mi lonchera, mi alma que te espera, y alcanza pa' los dos. Me inventaré la forma, de encontrar en mis libros, un poco de cariño, el que hizo falta hoy. Hay un pequeño poema escrito en el diario de mi juventud. No existe edad ni frontera para imaginar a un príncipe azul. No existe edad ni frontera para imaginar a un príncipe azul. Muchas gracias. La obra inédita ganadora consideramos que es un pequeño poema interpretado por... ¡Bien! 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 Ahí se hace entonces entrega este reconocimiento para esta gran obra inédita, en este caso a su intérprete. Adán todos. Chau! ¡Exploda! Gracias.